Hace tiempo que no sé nada de ti ¿En dónde te has metido? No lo sé ¿Qué ha pasado contigo? Yo no sé Tu mirada ya no era la misma de antes Preguntando a Cupido por su amor Todavía no me ha dado una razón Pero sé que con ella yo puedo ser feliz Yo cuánto no daría por su amor Yo puedo ser su protector Probarte todas mis ganas de ti Disfrutar de tu cuerpo y tu calor Tu mojada todita y yo en sudor Ven que quiero estar contigo Donde vaya yo te sigo En la noche soy tu luz Y en el frío seré tu abrigo En la cama un solo cuerpo Yo besándote al ombligo Yo decirte que te quiero Y tú también a mí al oído Como lobo en luna llena Yo con ganas de comerte Si yo siento que te miro Mi pasión se hace más fuerte Tú eres mía Yo soy tuyo El destino es nuestra suerte Que este amor sea tan grande Y que perdure para siempre Tu mirada ya no era la misma de antes Pero en el estando Cupido por su amor Todavía no me ha dado una razón Probarte Quizá cierto da mis ganas de ti Disfrutar de tu cuerpo y tu calor Tu mojada todita y yo en sudor Mami quiero estar contigo Lo que sea los dos estamos Frente a cualquier situación Como sea la que flotamos Quiero casarme contigo A tu papá pedir tu mano Disfrutemos el momento Un proceso más bacano Yo por si hago lo que sea Sin ti yo me vuelvo loco Tú eres mi reggaetonera Mi estilo, mi saoco Diosa dejo todos niveles Como me encanta tu rostro Y aquí fue la nueva era Mami posa pa' la foto Tu mirada ya no era la misma de antes Pero en el estando Cupido por su amor Todavía no me ha dado una razón Probarte Quizá cierto da mis ganas de ti Disfrutar de tu cuerpo y tu calor Tu mojada todita y yo en sudor Punto firme music en la casa Padre de Blu, el dulce Yandel, el LB, el LB Yaki, 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 blu Yosfer, la inspiración Blu, el fiel, el trita Dímelo, don Guita Blaine Luqueta El empresario joven Tengo tiempo que nos elena de mi Tengo que has metido Delgaste Pero continuamente Te yo eso Quiero que γomme Tengo que cumplir S figggggggggggg Dos cosas Jikgu Ziggg 初 Jikgu Gracias por ver el video.